En zona rural del municipio de El Copey fue asesinado en un acto sicarial Luis Fernando Hurtado, más conocido como PECA. La mañana de este miércoles fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Luis Fernando Hurtado. El cadáver fue encontrado con impactos de arma de fuego en la vereda El Ubito, zona rural del municipio de El Copey, Cesar. La víctima, que era conocido como El PECA, fue abortado por sujetos armados quienes presuntamente sin mediar palabras le dispararon hasta cegarle la vida. Al sitio arribaron uniformados de la estación de policía de El Copey y el CTI para la inspección al cadáver que fue llevado a la morgue. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación. Hojas Osorio, confección y elegancia.